¡Suscríbete al canal! Tengo por aquí estos lomitos de bacalao, a mi me encanta el bacalao, es quizá el pescado que más me gusta Y aunque me gustan los filetidos para enharinarlos y comérmelos fritos, son bastante caros, el bacalao en general es bastante caro He cogido estas porciones para hacerlas con tomate, con un poquito de vino blanco, tomate, ajitos, me apetece hacerlo así, así que bueno Por otro lado he cogido estos heladitos sin azúcar, que bueno, más que nada pensando en mi peque Y en cuidarnos un poquito, pues al menos que tengan menos azúcar, ya que son helados de por sí Ya que son una bomba los helados, pues al menos que tengan un poquito menos de azúcar, que llevan al edulcorante Pero bueno, son de los pequeñitos y siempre se los cojo, a mi peque le gustan estos, así que bueno He cogido también patatas gajo, que me apetecía un montón tener de estas patatas, hacía mucho que no las compraba También he cogido unos nuggets, que en mi casa no pueden faltar, a mi peque le encantan y la verdad es que están buenísimos Tengo que decir que yo cuando no sé qué hacerme también ataco, tiene algunos cuantos, para mí y para mi pareja Pero normalmente mantengo ahí el respeto de que son para mi peque Después también unas alcachopas congeladas, que me encanta ponérselas a la tortilla, a las descongeladas Mi madre me ha dicho que esto lo coge y lo enharina, o sea lo descongela, lo enharina y lo fríe Y dice que le queda muy bien, yo juraría que no lo he hecho nunca con una alcachofa congelada Entonces bueno, lo probaré, siempre que las uso para freír, las compro naturales, crudas Pero bueno, a ver que tal las uso también para guisos, para guisos de carne, para muchas cosas De congelado ya está, vamos con la nevera He cogido el queso abarti, porque normalmente ya sabéis que cojo el de lonchitas, el que es más baratito A mi peque le gusta este, es el que más le apaña, pero a mi me encanta el abarti Que esto no se ha sido dicho nunca, pero yo cuando estaba en la carnicería que me compraba así a lonchas Era el abarti, cuando trabajaba de carnicera me refiero, para los que seáis nuevos y no lo sepáis Pues eso, el abarti, el de cabra, los quesos así con un poquito más de sabor Que habrá gente que le parezca que el abarti no tiene sabor, pero la verdad que sí A mi llevarme una lonchita hacia la boca, tan cremosito que es, me encanta Entonces aunque es un poquito más caro, pues he cogido el abarti para comer también Porque yo es que el otro queso, si no es en pizza o en bikinis o algo así Bikinis sandwich mixtos, como los conozcáis, no lo toco He cogido el paquetito de Frankfurt también, el de queso como siempre Esto va bien tenerlo para una noche que tienes apañada la cena En plan cremita de verduras, sopa, un arroz o así y no tienes acompañamiento Pues unos Frankfurt y andando También he cogido unas hamburguesas para hacerlas así con pan de cristal Que creo que lo he cogido, espero que esté por aquí Tendría que haberme lo llevado a casa ayer porque me da miedo que esté aplastado Pero bueno, pues eso, esto con pan de cristal y un poquito de lechuga, un huevo frito Cebolla de esa sequita, fenomenal, mejor que el McDonald's He cogido también un pollo asado, yo esto hace que no lo cojo Pero no recordaba que era tan caro, 6,22 euros Es verdad que es un pollo entero, es un pollito de, ¿cuánto pesa esto? Un kilo 196, bueno un kilo 200 gramos, es un pollo pequeñito Y pues ya aquí comemos los tres perfectamente y aún quizás hasta sobra Pues esto con unas patatitas a la freidora Que ahora me ha aficionado a hacer patatas asadas O sea, lo que son patatas fritas no me gusta como quedan Pero patatas encuadrados las estoy haciendo últimamente en la freidora Las dejo un buen rato, ¿eh? ¿Cuánto rato las debo tener? Unas 25 minutos por lo menos Les pongo sal, pimienta y aceite de oliva así en spray Y quedan riquísimas Luego las acompañas con un alioli y están de muerte Así que bueno, esa es la comida que tengo pensada con esto Después tengo unas alitas de pollo también Que nos gustan en harinadas y fritas O en un guisito con arroz, por ejemplo Un arroz con pollo En fin, a veces se lo pongo a las lentejas También un par de alitas para muchas cosas Me estoy dando cuenta que he cogido mucho pollo Y poco de lo demás Pero bueno, es que tengo pensado ir a mi carnicería de confianza pronto Así que el lomo y eso que quiero hacer libritos Pues lo cogeré allí He cogido pechuguita de pollo Que tampoco me puede faltar A mi peque una o dos veces por semana Pechuga de pollo le hago Así que pues lo mismo Esta es entera para filetearla yo Que siempre estaré más barata Y por otro lado aguacates Que estaban bajados de precio Así que aproveché No sé si bajados de precio Significará que unos están verdes, verdes Y los otros blandos, blandos Algo tendrá que ver Pero bueno, pues esperaremos a que se pongan buenos Y los que ya están listos A comer enseguida He cogido también jamón Porque, bueno Aunque parezca que no Por la compra que estáis yendo Estoy intentando cuidar mi alimentación un poco No por tema de peso ni nada Sino porque de un tiempo para aquí Siento que me he pasado un poquito Con los desayunos Ya no estoy haciendo la granola El muesli que me hacía Y tiro mucho de bollo Bueno, en fin Tiempos así que te apetece demasiado dulce Y que no puede ser Entonces como a media mañana Otra cosa que me apetece Si no es bollería Que es de lo que más me apetece Es pan con algún embutido Como me hacía mi abuela cuando era pequeña Pues me he cogido jamón Para intentar hacerme una tostadita Y no pecar de tanto bollo Con lo que también me hago las tostaditas Que el pan ya lo tengo comprado Lo tengo comprado de otro día Que se me terminó Y lo tengo congelado Pan de paelles Como siempre panas de banadas Con lo que también me lo hago Es con requesón y mermelada Que esto ya lo habréis oído Tengo mil mermeladas Sin azúcar todas Que me las mandan en la disfrutabox Y todas son sin azúcar De diferentes sabores Que el requesón es súper natural Porque tiene suero de leche De suero de leche pasteurizada De cabra, vaca y oveja O sea, no tiene nada más Así que también es un almuerzo Un poco más light Y más fino Tengo también las gelatinas De frutos del bosque Estas son para mi pareja Ahora que empieza un poquito el buen tiempo Voy a volver a probar A cogerme griego A ver si los gasto El problema de esto es que Como os digo siempre Me gustaría que fueran cuatro Porque yo seis me cuesta Me cuesta bastante Porque a mí me apetece Cada tres, cuatro días Así, así Entonces, claro Llegar a gastar seis Fijaros El 14 de mayo Caduca esto Pues claro Ya me tendrán que ayudar A ver, probaré a ver Si mi peque Que de pequeña le gustaba A ver si le vuelve a gustar Le pondré un poquito de miel Y a ver También he cogido algunas espinacas Me apetece un montón Hacer espinacas a la crema Con queso rallado He visto una receta En otra red social Yo ya no sé Si puedo decir el nombre Por aquí Así que voy a decir Simplemente en la otra red social Por si acaso Pero ya lo entendéis He visto una receta De espinacas a la crema Con queso rallado Gratinadas Y se me ha antojado un montón Y por último Una novedad Que me ha encantado Novedad en mi mercadona Por lo menos Es carne picada de pollo Yo la hago Creo que lo he dicho alguna vez Incluso lo he enseñado Con los trocitos de pechuga Que me quedan Que ya no puedo filetear bien Que no se queda bien Como un filete Las pico en la picadora mía En mi picadora Pero no queda como carne picada Queda más bien triturado Así que que haya carne picada de pollo No es muy económica tampoco Pero bueno Está bien No me acuerdo Cuanto me costó Creo que costaba un poco más Que la otra La picada Y encima está Tiene un agujerito Voy a creer que lo acabo de hacer yo Así que bueno Carne picada de pollo Para muchas cosas Para rellenar de berenjenas Por ejemplo Con carne de pollo Combina muy bien Ya que el pollo suave Y la berenjena Tiene un sabor así más fuerte Para unos macarrones Combinar carne de pollo Con carne de ternera O con un poquito de chorizo Incluso Yo lo he probado Y está buenísimo En fin Para muchas cosas Para hacer albúndigas de pollo Para un montón de cosas Yo creo que voy a hacer Unos macarrones en esta ocasión Porque yo tenía ganas de probarlo ya Ya que ponía novedad Y digo voy a cogerlo Pero en otra ocasión Pues haré unas berenjenas Que también se me antoja con esto Hay un par de cositas Que no os he enseñado De nevera De nevera porque yo lo guardo en nevera Porque esto Lo compras En Mercadona Ahora no lo compras en nevera Pero bueno Me lo permito colocarlo Este me lo tuve que llevar ayer noche Por eso se me ha olvidado enseñarlo Los huevos Necesitaba huevos Los cojo de 24 Últimamente Porque gastamos bastantes Y ahora que se acerca Ya hago en tiempo Voy a empezar a hacer Ensaladitas de cosas Ensaladilla rusa Mi plato favorito Yo en cuanto veo un rayo de sol Tengo que hacer ensaladilla rusa Con lo cual entre esto Y que mi peque Quiera hacer un par de pasteles Que ya me lleva pidiendo hace tiempo Pues voy a necesitar huevos Así que he cogido los de 24 Y me los tuve que llevar anoche Ayer por la tarde me llevé esto Y me llevé las zanahorias Porque mi intención era hacer El pastel de zanahoria Que por cierto me lo pedisteis La última vez que lo dije Me lo pedisteis Y no lo grabé No pude grabarlo No tuve tiempo Lo hice a lo rápido Y la verdad no lo grabé Pero esta vez que lo voy a hacer Con mi pequeña Lo voy a grabar Y os lo voy a poner en un short Que sinceramente yo por los shorts No gano casi nada O sea nada de nada Pero bueno Si os puede apañar Que veáis algo más cortito Yo lo voy a seguir haciendo Y así pues no No ocupo un vídeo Para enseñar una receta de pastel Porque no tiene mucho sentido Hacer un vídeo de un pastel solo Así que lo enseñaré por si os cual Espero que lo veáis Y si no yo Os voy a dejar enclado En algún vídeo o algo Las he traído O sea las traje ayer Porque mi intención era hacerlo ayer Pero se nos hizo súper tarde Con la compra y todo Así que Y otra cosita que Esto me lo compró mi madre Así que no sé si podré poneros el precio Pero esto me lo compró mi madre Porque no lo quería Porque vino a hacer la compra conmigo Para su casa nueva Para el piso nuevo Que os he enseñado Y bueno Pues yo lo típico que dices No da igual Ya me lo compraré Que es un poco caro Y tal Porque pues el matcha No es barato barato Creo que vale 3 euros Y algo así Pues me lo compró ella así Mientras no la miraba Y me lo dio El matcha es buenísimo A ver Entiendo que Tiene que haberte matcha En otros lados Pues un poquito más Más natural Más Como deciros Más verdadero ¿Vale? Pero este me hace el apaño Eso sí Es súper difícil de deshacer Sé que necesito la típica cucharilla Cucharilla de té matcha De deshacer el matcha Porque lo intento hacer en la cafetera de prensa Y cuesta Cuesta deshacer este grano Pero me encanta el té matcha El sabor que tiene Siempre lo mezclo con leche Eso sí El sabor que tiene Con un poquito de azúcar Incluso edulcorante Le queda súper bien No sé por qué La combinación de té matcha Con edulcorante Me encanta O sea edulcorante Tipo stevia o algo así Que no lo tolero en el café con leche Pues con el té me gusta Me pasaba lo mismo Con un té que vendían de Mercadona Un té verde Fresquito Que ya no lo venden Lo dejaron de hacer Y era mi favorito Un té verde con una botella verde Pues me pasaba lo mismo Yo usaba la stevia para ese té Y ahora pues con Pues eso con los tés Me gusta la stevia No sé por qué Y es que me enrollo eh A veces Pero bueno Me perdonaréis He comprado Pan de molde integral Por mi pequeño Nosotros nos da igual Y como a ella Le viene bien Estas cositas de su barriga Pues eso Integral He comprado también Estas tortitas De legumbres No son mi cosa favorita Tengo que decirlo Pero como ya os digo Quiero intentar Mejorar un poco Pues eso Mi dieta Y voy a intentar tomar Los embutidos que he comprado O el embutido Pues sí Los embutidos Con estas tortitas También A media tarde Aunque sea O por la mañana Por la mañana El pan no me importa Pero a media tarde Y tal Ya como que me cae Más pesado Pues lo que he escuchado Son bastante buenas O sea mejores que las de maíz Y otras cosas Entonces por eso he cogido esto El pan de cristal Que os digo Juraría que yo no era Este que compraba Pero no he encontrado El que yo compraba Así que espero O lo han cambiado de formato O no es el mismo Este lo veo como más artificial ¿No? Como más Más Hacendado Que el que yo compraba Pero no lo sé Así que bueno Esto lo ha freído De tres minutitos Tostadito Con la hamburguesa adentro Buenísimo Y aunque estemos a dieta También hay que pecar Desde cuando No voy a ponerme yo A comer solo verdura Vamos Esto es pan de pipa Para mi peque Le encantan a mí también Pero como Como os he dicho varias veces Yo desde que he sido madre Hay cosas que ya Las compro para ella Únicamente Aunque me gusten a mí No sé Mi mente Hice un chip Hay cosas que son Para ella Y no se tocan Comprado un sobrecito De pimienta verde Me dijisteis en comentarios Que lo pregunté Que la de setas La quitaron Esta salsa que había De champiñones Perdón Que la quitaron Es una pena Sé que está en fresco Pero no es lo mismo Porque a mí me gusta En polvo Para rebozar Los filetitos de pollo O de lomo Cuando lo hago Pues en salsa Así que he cogido La de pimienta Aunque a mi pareja Le dé un dolor Encontrarse los granitos Intentaré separárselos Pues que es la gracia ¿No? De la salsa Vaya problema Bueno He cogido cápsulas de cortado Son las que cojo siempre también Para la quesacera He cogido estos cereales Para cogerle algo diferente Porque siempre Galletas, galletas, galletas Se come 30 galletas Por la mañana Y pues para cambiarle un poco Que tome algo de chocolate Sería una alegría He cogido estos cereales Que yo le voy a quitar Unos poquitos Pues sí, también Seguramente Para cuando yo no aguante más ya Con esta dieta estricta Que me he impuesto Nada, de estricta nada Es broma, ¿eh? Bueno, he cogido esta bebida Porque yo no la había visto No ponía que era novedad Pero yo no la había visto Y como tiene el dibujito del café Me da la sensación Al ser de avena también Que es tipo la yo soy esta Que es de barista, ¿no? Y es tipo para café con leche Toda la gente que prueba Cuando le hago un cortado Viene a mi casa Y le hago un cortado con esa leche Les encanta Así que la he cogido De esta marca de Mercadona A ver qué tal Ya os contaré He cogido una Coca-Cola Bueno, una cola De Mercadona He cogido la normal No la cero Porque es para él Yo voy a intentar editarlo también Si tomo el fin de semana Pues eso Me cogeré alguna latita Yo no abuso de la Coca-Cola Normalmente tengo que decir Que yo no abuso nada Yo siempre la he tomado El fin de semana Pero claro Como él la bebe constantemente A diario Mi pareja Digo Él la bebe para comer Para cenar Para todo Pues claro Cuando tú tienes un vaso de agua Adelante y ves una Coca-Cola Te apetece La gente que tomamos Coca-Cola Pues te apetece Entonces No me voy a comprar la cero Porque esta Como no me gusta La que no es cero No es que O sea, no es que sea muy diferente Pero no Yo siento que las Coca-Colas Que no son cero Para mí Son más ácidas Y tienen más gas Para mí ¿Vale? Entonces como no me gusta tanto Pues no voy a pecar ¿Ves? Como os he dicho He cogido solo dos De leche semi Tendría que haber cogido Un par de cartones Pero bueno He cogido zumitos Porque los cacaolaches Ya me llegaron En la de Frutabox Y de momento Tiene bastantes Porque ya os digo Que ya no toma tanto Así que he cogido zumitos Que me los estaba pidiendo Y se habían terminado He cogido también Colacao de este instantáneo Para ella Que bueno Una vez que fuimos a Valencia Le pusieron del instantáneo Y dijo que le gustaba más Que el colacao Así que en eso No ha salido a mí Porque yo soy de colacao 100% También he cogido Estas olivitas Que son un vicio Estas Con el huesito pequeñito Redondita Me encantan Esto Para chuperretear así Antes de comer O durante el aperitivo Así por la mañana Antes de comer Y bueno pues eso Que están súper ricas O cuando te haces un bocata O algo Un bocadillo Ponerte unas olivitas De estas Aceitunas Como las llamáis Me encantan He cogido café natural Para la prensa también Para no gastar tanto de cápsula Siempre intento tener una prensa Y de cápsula me lo hago Por la mañana Porque me gusta más El sabor Sinceramente Y este pues durante el día Cuando necesito He cogido también Arena Para el jefe de la casa Yo la cojo de esta normal Perfumada La cogí una vez Y no le encuentro La diferencia ninguna No noto El olor a perfumado No noto nada Ninguna diferencia He cogido bolsas de basura De estas Porque de las moradas Ya tengo Bueno moradas Lilas Ya tengo Y estas las uso Para lo que son Restos de comida Y esta para el plástico Entonces No tenía de estas Y las lilas Que son más caras No las quiero gastar Para el plástico También he comprado Nata de cocinar Sinceramente No sé con qué fin No lo recuerdo Sé que lo tenía apuntado Y yo normalmente Cuando me hago La lista de la compra Siempre pienso En recetas Que quiero hacer Recetas que acabo de ver Que acabo de acordarme Y yo la Cogí la nata O sea apunté nata Por algo Pero no lo recuerdo Así que bueno Como nunca viene mal Tener nata Pues eso He cogido también unos ajos Me gustan más los de la malla Más moradita Siento que son más gorditos Pero no había Así que ajos También me gusta Coger el ajo picado El que va congelado Pero Pues se gasta muy rápido La verdad He usado dos paquetes De ese ajo En no sé En mes y medio Y esto me dura Hasta que se empiezan A poner secos y malos Cogido también Esta quinoa Para hacer al microondas Tengo un botecito Pero como si la uso Para los tres El botecito Me queda corto Pues he tenido que coger ya Estos dos Y esto con un poquito De verduritas Así Salteaditas Tiempo calabacín Cebolla Pues unos ajitos Por ejemplo Zanahoria Esto está muy rico También he cogido Atún Atún no me puede faltar Para ensaladas Para escabetis con atún Para bocadillo de atún Para escalivada con atún Escalivada es tiempo de escalivada Ya para mí Con rayos de sol Y se me va a olvidar Coger un pimiento Y una berenjena Que en la freidora Son 25 minutos Si tienes escalivada ya Depende de la cantidad que pongas Pues a mí Que yo como sola Escalivada Porque ni mi hija Ni mi pareja Puedo compartirla con nadie En escalivada Solo para mí Pues eso Me dura una semana Bien bien He cogido panela Otra de las cosas Que no le gusta a nadie Solo a mí En mi casa Por eso me dura un montón Aunque escarilla Son casi 2 euros El paquete este Va medio kilo Nada que ver con el azúcar blanco Pero yo estoy muy muy acostumbrada A mí el azúcar Si me lo ponen Me lo tomo Pero si no No me gusta Y bueno Y pues como sola Consumo yo Me dura bastante He cogido también Una bolsita de patata Que últimamente la estoy gastando un montón Haciendo lo que os he dicho Patatas asadas a la freidora Y también Tortillas de patatas Bueno cosas así He estado gastando un montón de patatas Así que Patata He cogido también un fuet Que Nos encanta a todos La verdad A mi peca el fuet Le vuelve loca Pero me hace pelárselo Y es Un suplicio Pelar fuet La verdad Pero bueno Todavía no está en esa edad De descubrir Que la piel del fuet Es lo mejor Claro es una nena Y pues es normal Así que mejor Pelárselo Porque además se puede Abojar a lo que sea Pero fue increíble Está muy muy conseguido Este de Mercadona Ni muy muy blando Ni muy seco A mi me gusta que se doblen Si están secos secos Que no se doblan No es que me parte una muela No Bueno ya Cosas de limpieza Y demás He cogido La vejía De ropa blanca Que el otro día me llevé La Oxiactif O algo así Creo que fue ¿No? ¿Cuál fue? Sí La Oxiactif O algo así Porque no encontré esta Y como fui con mi madre El otro día a comprar Me dijo donde estaba Yo no la había visto La había perdido de vista esta Así que he cogido La ropa blanca Espero que sea lo mismo Porque el Oxi Me ha ido muy bien He cogido también Lejía perfumada Esta es para O sea lejía con detergente Para el baño Para el mocho Para fregar la cocina Para fregar los baños Para limpiar los cubos De las basuras Para limpiar el arenero La lejía que no falte También he cogido Gel de avena Ya por costumbre Porque sinceramente Yo ahora mismo Tengo un gel Que me cogí Y no lo grabé Porque es una compra pequeñita Que hice Me había quedado sin gel Y cogí el de pieles atópicas Que es así anaranjado Y es más pequeñito Es un formato un poco más pequeño Bueno pues me ha encantado Ese gel Me ha encantado La verdad que no me hace daño Que yo tengo tendencia A hacer granitos aquí Granitos en esta parte de aquí Si uso geles con olores Esto lo he dicho ya muchas veces Entonces tengo que usar De avena De aloe vera Algunos Otros no Depende de que sitios Y pues este de piel atópica Me ha venido muy bien Es más caro Entonces no voy a seguir utilizándolo A no ser que Este me viniera mal Y este me viene bien también Pero aquel Lo compré Porque no había de avena El día que fui a comprar El de piel atópica Os voy a dejar una fotido Por aquí si lo veo Bueno pues me ha encantado Si tenéis la piel así sensible Probadlo Porque es un gel Super entuoso O sea no es como este Que como estés mojada Te echas un chorro en la mano Y como te descuides Y hagas así Y se te cae la mitad Ese gel es un tuboso Que te lo estás como enjabonando Y sientes que te quedas limpia No sé cómo explicarlo Es como incluso aceitosos diría Es una pasada Siento como que llega a todas partes Como que no se pierde el jabón ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues me ha gustado bastante Seguramente repetirá algún día Pero lo que os digo De normal no Porque es más caro que este Por último Creo Ya ¿Qué es lo último? Sí He cogido detergente de colonia Estaba utilizando el azul ahora Pero como han puesto Un suavizante de colonia Lo quiero probar Pero siento que no me pega nada Con el detergente azul Pues voy a gastar El detergente que tengo Con un poquito de suavizante que tengo Y cuando tenga que comenzar este Pues compraré el suavizante de colonia Había parado el vídeo Y me he encontrado otra bolsa Pero bueno ya lo arreglaré Cuando he dicho El último producto es Ya lo arreglaré Cositas del directo Bueno He comprado también Valletas De estas pequeñas Las tenía ya hechas unas Por todas Valletas Me gustan mucho estos del Mercadona Que van tres Y las cojo pequeñitas Para que no me pesen en la mano He cogido el gel limpiador Antes tenía el O sea el último que compré Fue el gel limpiador con aceite Y que es de color blanco Es igual pero de color blanco Y bueno me gustan los dos Pero yo este es el que he usado siempre Entonces dije Es más barato Dije vuelvo a coger este He cogido estas capsulitas Porque tengo la cara Seca, seca, seca Como un estropajo Yo no sé que me está pasando No sé si era el aire Los cambios de tiempo Tengo la cara de verdad Que si me pudierais ver O sea seca, seca, seca A veces si no me pongo la crema Por la mañana No puedo ni gesticular De lo seca que la tengo Entonces me he comprado Estas ampollitas tipo aceite Para ver si la mejoro He comprado dos latitas también Para el jefe de la casa He comprado un repelente De mosquitos para mi pareja A mi los mosquitos No me quieren ni ver A mi peque sí Pero de momento no Aquí no hay muchos mosquitos En casa Pero el donde trabaja Se ve que sí Trabaja cerca del campo No en el campo como tal Pero sí cerquita Tienen un campo al lado Y viene mucho mosquito Entonces se lo he cogido Y ya para prevenir He comprado también Estas Bueno, estos ambientadores Para el armario Que me encantan Siempre os lo digo Y antes había de talco también Que me gustaban quizá más Pero bueno Estos también huelen muy bien Queda más el olor en la ropa Con esto Que con el propio sorizante Os lo digo de verdad Tú lo dejas al lado De una prenda en el armario Cuando te la pongas La gente te pregunta ¿Por qué huele así? He cogido también Para un ambientador Que tengo por ahí En algún cajón Ya hace días Que no le hago recambio Este El de ropa limpia Para el baño A ver si lo encuentro Lo que es el cabezal He cogido también La pasta de dientes de bicarbonato Porque yo uso siempre La de Nibit Pero Mercadona no la venden Y pues en su efecto La que utilizo Es esta de bicarbonato Que me la aconsejasteis Un día vosotras Y me encanta Que mi favorita es la de Nibit Porque no hace espuma Siempre lo digo esta Hace un poquito de espuma No tanta Pero hace espuma Bueno y como novedad He cogido dos cositas Y me habían olvidado Enseñarlas Por un lado está El exfoliante este De sandía Que Lo olí en el probador Es que es como una sandía ¿Cómo huele esto? Os prometo que huele Al típico helado de sandía A chuchería de sandía más bien Pienso que no va a rascar tanto Como mi favorito Que es el marino El exfoliante marino Yo me exfolio Las piernas por lo menos Y los coditos así Todas las zonas así rugositas Por lo menos Dos veces por semana Me encanta Cuando va llegando el verano más Coges más el moreno Porque se quedan súper suaves Tal Y bueno Quería probar este Por el olor Porque lo olí en el probador Y dije Madre mía Huele espectacular Ya os digo Creo que no rascará tanto Como el marino Pero bueno Tiene que quedar muy bueno El olorcito Por último De lo último Una cosa que me ha sorprendido mucho Que yo no había visto Creo que también era la novedad No estoy segura Porque yo no me guío mucho Por novedades Yo si lo veo novedad Os lo digo Pero no compro novedades Porque sí Si no las necesito Entonces Esto sí Yo estoy carga de las pestañas Yo tengo un drama Pestañil últimamente Y eso que no he llevado Pestañas postizas Ni siquiera de las que se pegan Ni nada de nada Pero yo Es que ahora no se va a apreciar Pero de verdad Que hay huecos Donde me faltan pestañas No crecen No sé Cortitas Yo creo que se me caen solas No lo sé Pero tengo un drama Brutal Tengo que decir Que me voy a hacer pestañas Ya tengo hora Y sé que va fatal Para tus propias pestañas Pero ya no estoy a tiempo Tengo dos comuniones El próximo mes Y yo ya no estoy a tiempo De que me crezcan Con ningún tratamiento Aunque funcione O sea no estoy a tiempo Entonces me tengo que poner Las pestañas Que me podéis decir Si hay pestañas postizas Que te puedes poner un día Ya Pero bueno Basta que se te caiga En medio del evento No, no quiero pasar ridículo Así que Me voy a poner pestañas No las haré durar mucho Os digo No voy a estar con ellas Un mes No creo Cuando lleve ya Que esté un poquito cansada O me empiecen a molestar Me las quitaré Y entonces pues Como dicen Que te puedes poner El tratamiento igual Aunque las lleves Me voy a poner esto Que es aceite de ricino Nutri y fortalece Yo el ricino había escuchado Que iba muy bien Para las pestañas Cejas y pestañas O sea que para mi problema De calvicie en las cejas También sirve Oye importante Yo ya he perdido la fe Con las cejas Yo hace tiempo Pero las pestañas igual Se puede salvar Aplicar sobre las cejas Y pestañas Con el gupillón Retirando el exceso De aceite O sea es un aceite Ya os diré A ver que tal A ver si me funciona Lo que si os tengo que decir Que he usado Las pastillas estas Comprimidos De tomar Para la caída del cabello De Mercadona A ver si os puedo dejar Por aquí una fotito Y Yo he notado Que se me cae menos Y he notado No sé por qué El pelo más duro O sea cuando yo me estoy Enjuvenando el pelo Que hago así Digo que duro O sea yo lo noto duro Ahora Crecerme Pues no Pero claro Milagros al urdes Llevo tomándolo Tres semanas Vale Ya os iré avanzando Pero yo lo que es El pelo más duro Y que ya no se me cae tanto Y ya no dejo tanto En el peine Si Lo tengo que decir Así que ahora Si que si Esta ha sido Mi humilde compra Por el día de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Dejadme ideas Aquí abajo Que me encanta Que me aconsejéis cositas Y dejad un dedito arriba Si os ha gustado Suscribiros para más contenido Una vez muy grande Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós